¡Lucto! ¡Arbitra! ¡Lucto! ¡Pista! ¡Corre Cecilio de derecha! ¡Gol! ¡De cerro, Cecilio! ¡Cecilio, Cecilio! ¡Ciclón y Corrago! ¡De cerro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro! ¡Gol! ¡De cerro! ¡Gol! ¡De cerro del ciclón de Mario Obrero! La mitad basura lo festeja La República del Santimiento se levanta Se arranca formidablemente Con un penal clarísimo contra verastres Lo traduce en gol Decide el corazón Y que comience a cantar A verás que es que teina, va a Cecilia, ¡Gol! ¡Que cerró! ¡Cerdo, cerdo, cerdo, cerdo! ¡Gigante, gigante, 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 gigante! ¡Eso gigante cerró! ¡Gol! ¡Que cerró por pello! ¡Cecilio Domínguez! ¡Qué noche extraordinaria! ¡Cecilio Domínguez! ¡Portal numeral 10! Y claro que sí, porque se merece por donde pasaron los grandes talentos como Nino Arrúa, Hugo Ricardo Talavera, el mago Almarenga, Gustavo Ángel Sotero. ¡Aquí aparece Cecilio Corazón Domínguez! ¡Estraordinaria noche! ¡Está Cáceres, pica! ¡Cecilio, lo vi en Raúl, destapado, pica! ¡Centro que va, Cecilio! ¡Gol! 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 ¡Ceserro ciclone! ¡Ciclone! ¡Ceserro ciclone! ¡Dorapés! ¡Dorapés! Silvio Torales, tremenda acción de Cerro, gran jugada previa Es un tiqui tiqui a lo Barcelona, juega Cerro ¡Gol! De Cerro Portillo Torales, Silvio Torales gira Desenfunda como un pistolero profesional La rindillería pesada, la banda Cerro Ahí está Josué, entrega bien, va al centro la pelota Cecilio alcanza el disparo ¡Gol! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Cecilio! ¡Cecilio, por Dios, gol de Cerro! ¡Gol! 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 ¡Cecilio! 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 ¡Gol! ¡Gol! No se puede creer lo que ha dado a ser Cecilio, el mal maldito milagroso, para que en todos los perros, que nos juntan un abrazo y el ciclone, y ganan haciendo puerto su bote, el pecho de Xeritra de la Rivea, la fecha con el lunes, Cecilio Rodríguez, Chiburón, la miradito.